Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo y en el os voy a hablar de los productos que estoy utilizando a diario, sobre todo en tema de cosmética y maquillaje. Y lo voy a hacer porque muchas veces cuando me gusta hacerlo es cuando yo acabo el producto para hablaros bien. La mayoría de ellos llevo meses usándolo y quiero hacerlo ahora porque cuando los haces no podéis verlo, entonces prefiero hacerlo ahora. Os voy a empezar a hablar con lo que utilizo con plan rutina, me refiero de limpieza, cremas y después maquillaje, sombras y todo esto. Lo primero que hago yo es lavarme el rostro antes de maquillarme y estoy utilizando este de la Roche-Posay que es el Faclar, tiene muy buena fama, me gusta mucho porque no me irrita la piel, lo he usado sobre todo en invierno, no sé si veis por donde está, y tiene 400 milímetros, está muy bien de precio porque dura mucho, no sé si empecé, si en algunos vídeos a veces aún se podría ver cuando lo compré, no me acuerdo, si lo mostré, pero creo que fue a finales de verano y llevo todo el invierno, no me reseca la piel como tal, me refiero a tirante, pero sí veo que limpia y sobre todo por el tema de los rayitos los lleva a raya. Me gusta mucho, repetiré, lo que yo no sé si es la siguiente vez utilizaré el mismo porque aunque veáis poco, yo creo que mes y pico, dos meses me da, yo me utilizo este por la mañana cuando me levanto y en la ducha tengo dos pastillas, que las tengo unidas, que son de Eco Beauty, que es una desmaquillante y la otra es de azufre, las tengo pegadas y lo que hago cuando me voy a la ducha, que normalmente es cuando aprovecho y me desmaquillo, es que me mojo el rostro, me mojo las manos y me hago jabón con ella y me doy, y después me lo, como me refiero, me quito el maquillaje y a la vez que quito el maquillaje estoy dando con el azufre y lo que hago es mantener a raya mi piel mixta y la verdad que no me he molestado, si lo utilizo solo el de azufre muy continuo o dosis noto que la zona de borde de la nariz me molesta, pero no he notado descamaciones, ni irritación ni nada, por ahí bien, tónico no suelo utilizar, ¿por qué? porque no encuentro ningún tónico que a diario me venga bien, tengo uno de Lip Plus, de Mercadona, que es azul verdoso, que es para pieles secas, perdona, grasas, para secar, y eso lo utilizo el día que tengo granos, pues para secarme los granos, pero se acabó, no utilizo normalmente tónicos, yo sé que debería usarlo, pero no lo hago, y ahora, para los contornos de ojo y labios, utilizo este lifting, bueno, es que es como un serum, serum de Yaya, no enfoca la cámara, que dice que es una solución lifting, que es para, no consigo que enfoque, pero bueno, algún día lo voy a ver, que es para eso, para poner para pieles mayores de 40, pero yo no me aplico a diario, yo porque por las mañanas no me da tiempo aplicarme esto y a la vez una, el contorno, me refiero la crema en sí, que utilizo a dos, la de 100, que es de Lidl, y esta marine de Yaya, está a las dos casi acabando, esta me quedará por aquí, que no hay menos y esta más o menos por aquí, estoy acabando y una vez que ya estoy prácticamente cuidada me compraré otra, y me gusta, la de Lidl es mucho más hidratante, para invierno me gusta más, la de Ciaja, 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 como voy a pronunciar, me gusta, pero es mucho más líquida, veo mejor para el verano, las dos hidratan mucho, yo no tengo apenas patas de gallo ni nada, y no tengo problema, y esto lo suelo utilizar por las mañanas o los fines de semana, que es cuando tengo tiempo, y la verdad que me gusta, pero la verdad que es que, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no, por cierto, la verdad, todavía me queda bastante, porque claro, lo uso un poco, y lo que hago después es, dependiendo de cómo me encuentre la piel, así hago, o me aplico una crema hidratante, que ahí me duran mucho las cremas, yo no sé qué me pasa, pero las cremas hidratantes de día y de noche me duran una barbaridad, esta está prácticamente ya acabándose, pero todavía yo creo que tengo por un par de meses, porque es que soy muy mala para gastar crema, y no es que abra muchas más, pero que me cuesta, entonces para la noche tengo otra de Yaya, pero no me la aplico todos los días, entonces por eso también me queda, y lo siguiente que hago, y esto es lo que no me falta nunca, es el protector solar, utilizo este de IDIN, que es de 50, falta de protección, los uso utilizar tanto en el invierno, pero en el invierno puede ser que algún día se me olvide, pero en el invierno ni un día, yo no salgo de mi casa sin esto para mañana, lo que hago es que o me aplico la crema y al rato el protector solar, o me aplico solamente el protector, me gusta mucho porque este Fusion Fluid, es decir, que se absorbe con mucha rapidez, para que las pieles mixtas nos vienen muy bien, y yo no me quemo con esto, y además para prevenir las arrugas lo más importante y lo mejor que hay es un protector solar, y yo sin el protector solar no salgo, y una vez que ya tengo la piel hidratada, lo primero que hago es aplicarme el, uy, se me cae el plástico de jabón, es el, la prebase para los párpados, esta es de la marca japonesa, creo que es Pro 10, como se llama la misma marca, me gusta mucho, vale unos 5 euros, 6 euros, dependiendo la compro en eBay, o ebay, como lo que decir, y me encanta, me dura muchísimo la sombra, sean de sombra de calidad baja, media y alta, me dura mucho, yo creo que lo mejor que hay que invertir en una buena prebase que es la sombra, pero bueno, no quiero decir que no hay que comprar sombras buenas, claro que sí, pero que una buena prebase hace que te dure más todo, y esto lo primero que hago es que me lo aplico en los párpados y después me aplico el corrector, yo tengo ojeras, llevo tiempo que no duermo demasiado bien, y estoy utilizando este de Kiko, que ya os lo he enseñado y ahora es, no parece ni la marca de Kiko, es el número 1, es el 01, y os lo dije, tengo una buena odio con él, porque cuando me lo compré no me gustaba nada, pero me gusta parir viendo, es súper denso, cubre muy bien, pero de lo denso que es, como que cuesta, hay que darle, yo lo digo en una brocha, voy a dar varias pasadas hasta que se derrite un poco con el calor de la piel y se integra. Para matificarlo, me aplico los polvos, estos son de Essence, que tienen ya unos años y me duran mucho, porque solamente los utilizo para matificar la zona de las ojeras, y ya depende lo que haga, me refiero, a diario no me maquillo, no me he hecho ninguna base de maquillaje, lo que hago es que utilizo polvo, siempre uso los de mi ilurgia, pero llevo un tiempo en que no los encuentro, no encuentro mi tono y me compré esto de Gendry Plus, que es el 02, lo veo un pelín oscurito para mi piel, pero tampoco canta mucho, me aplico muy poco, ya he hecho ahí pan, como se suele decir, ya se ve la parte de la base metálica y me gusta bastante, lo que me ha gustado más es la esponja, porque yo los de mi ilurgia la esponja la lavo y como tiene una tela se deshace, el pegamento que tiene se va y me lo cargo yo que compraba, pero esto lo veo muy bien, la verdad, me ha gustado, y después lo que me aplico es colorete, el colorete que estoy usando ahora, que me ha dado por él, es el 1 de Milani, el Lady Raw, es el número 6, no sé si lo vais a ver, porque cuando me acerco, como no enfoca, pues no lo veis, me tengo que la atender por la cámara, y es un tono precioso, me encanta, la textura no es fina, el polvo del colorete cuando te lo estás aplicando, no se nota, pero cuando tocas, es áspero, pero pigmenta muy bien, dura mucho, solo que tengo ahora mismo puesto, y la verdad que me encanta, me compré en otro color, en este color rosa, que es súper bonito, este es el Tea Rose, o Tea Rosa, es el número 8, y también es súper bonito, lo uso menos, ¿por qué? porque a mí me encanta ir con la pepuna, soy súper blanca, y me gusta ir resaltando los coloretes como si estuviera el rubor ahí, vamos, y también me compré esto, que me recuerda mucho a los rosas fuertes que tengo ahí, es el número 11, uy, que se me cae, Bella Rose, y estos son más caros, pero se nota la calidad del polvo, es mucho más sedoso y mucho más pigmentado, no sé si lo vais a apreciar, este es el alto y este es el que tengo en la mano ahora, y me gusta mucho, suelo utilizar el grande, porque como es el polvo más grueso para diario, me encanta, o sea, yo a diario utilizo los productos que me gustan, menos me refiero de calidad, pero que me gustan el color y como te dejas, y el otro lo dejo más para los fines de semana, que salgo poco, pero bueno, y el lápiz de ojo, estoy, o si no lo hago con lápiz verde, porque me gustan como me queda, aunque a veces he utilizado el negro, tengo uno negro de la marca Florma, que es el que suelo usar, pero a diario utilizo el verde, y la verdad, la pigmentación que tienen estos que son de de Pili Pili es muy buena, han cambiado ya varias veces el formato, pero me gustan mucho, repito y repito y repito con el mismo, y llevo un tiempo utilizando, esta sombra, que es la color Tattoo de Maybelline, es en color negro, la número 60 Timeline Black, es negro y la uso para delinearme el ojo, lleva meses no se me ha secado, y la verdad que me gusta mucho, no es tan negra, es la que tengo puesta ahora mismo, no es tan negra, en el primer trazo, como quedan las, los típicos delineadores en, que no sé cómo llamarlo, porque no son gel, tampoco son en pastillas, pero vamos, en el que son un tipo así, yo me bajo una pasada, y con un delineador, me refiero que es delineador para ojos, queda negro, normalmente con este tengo dos pasadas, pero no se me va, ni se corre, ni desaparece, ni nada, me encanta, no es muy cara, y la verdad que lo que quise probar es la crueldad que tiene, porque te compras a veces mucho y al mes o dos meses está seco, o sea, cuarteado, y este la verdad es que no, todavía le queda ahí bastante, aunque no he llegado al fondo, llevo meses y lo uso a diario, y cuando, bueno, les voy a enseñar también la, la sombra, me ha dado, y ya os lo enseñé, por esta paleta de sombra, es de, Make Revolution Londres, London, yo he hecho una vez que entre Londres y London, y me gusta, súper barata, me aguanta, yo estoy aquí fuera de casa una, 11 horas, aunque salgo muy temprano y llego por la tarde, y me aguanta mucho, va perdiendo a lo largo del día, de hecho, la llevo ahora mismo en los párpados, me maquillé esta mañana sobre las 10 y pico de la mañana, y son ahora mismo las 8 de la tarde y todavía se nota, la verdad que me encanta para diario, es la que uso, y de labios, me ha dado por utilizar estos dos labiales, que son de Maybelline, ¿no? Yo estoy de tu desastre que tengo, que no sé ni de qué son, ¿por qué no me dices de qué eres? Vamos, voy a morirme, sí, me he de Maybelline, utilizo el número 96, lo que pasa que el color no se ve porque lo estoy viendo más anaranjado, no, pero es un coral, 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 aquí creo que se ve más el color, me gusta mucho, la verdad que alegra mucho el rostro, y dura mucho y además tiñe, al aplicártelo se te queda teñido el labio, y cuando pasan las horas, cuando ya desaparece, se nota, y el otro que también me gusta mucho, es este, que es el que llevo puesto, que es el número 95, magenta, y otro que me encanta, se nota que se le doy más caña que el otro, que está mucho más pequeño, y es un color súper bonito, es el que yo he puesto, me gusta mucho, yo utilizo estos dos, también me gusta eso, porque cuando desayunas y comes, pues se queda todavía un poco, yo no me repaso más los labios, después desaparece, pero ya está, y la coloría que estoy usando ahora a diario, es esta, de Suavinex, no sé si la abréis, pues como no me enfoca, es la Petite Chic y es la de niña, me apetece ahora olores frescos, pero que duren, y muchas veces las de baño no duran tanto, esta para niños pequeños, tiene 0% alcohol, y me la he comprado, me encanta, los días que me maquillo, como hoy que llevo maquillaje, bueno, maquillaje, lo que llevo es una BB Cream, llevo esta de Skin 79, la rosa, que me gusta, porque no es grasa, es para piel mixta, más o menos, entonces al no ser grasa del producto, se me queda la piel y no me salen brillos, y me encanta eso, no me gusta que salgan brillos, me refiero, no me gusta una piel cartonada ni seca, pero no me gusta una piel con brillos, que se ve perfectamente que es por grasa, y lo que más me gusta de esta es que tiene factor de protección 30, aunque yo me aplico el de 50 antes, si eso se llama para la protección, después me aplico el de 30 encima, para que me proteja también, y me gusta mucho, y en vez de utilizar una base de maquillaje normal, estoy utilizando la BB Cream, y me gusta mucho, el tono que tiene es grisáceo, yo cuando me lo aplico al principio, el primer día que me apliqué dije, por Dios, parezco una muerta, es un tono gris, pero al poco se asienta la piel y coge tu tono, para piel morena no lo veo yo que venga bien, porque creo que no se va a adaptar tanto, yo como soy super blanca, se me adapta, pero a otras piel oscuras no lo sé, y el día que me aplico eso, lo que cambio es para matificar, que lo matifico, con polvo, se tira un montón de chiquitito, y lo que tengo es aquí, en una polvera, lo que hice es que partí sombras de distintos colores, no sé si lo que estáis viendo ahí, tengo sombras en tonos, bueno, celestes, en tonos morados, tonos blancos, perlados y amarillos, para las imperfecciones, lo hice yo caselo, y la tengo aquí en esta polvera, y no ha hecho mucha cantidad, mojo la brocha, sacudo un poco y con lo que tengo dentro de todo el rostro, sobre todo en la parte de la frente, de la nariz y de la barbilla, y después si quiero, lo que hago es que me aplico un iluminador, que voy cambiando, pero iluminador, y por las noches, una vez que ya me desmaquillaron, soy bastante desastre, bueno, el rímel yo no sé si lo voy a enseñar, pero lo voy a enseñar, son los de, me falta dos mil calorías, o calorías como que, a ver, el negro, soy la pesa de estos rímel, odre con rímel, máscara de pestaña, y lo único especial que hago, por las noches, es que como soy un desastre para aplicarme crema hidratante, no se me da bien eso, porque no me acuerdo, intento casi todas las noches, no y si todas, pues de hace manera que el 50% es aplicarme el ácido hialurónico, este de colistar, y lo uso a veces como si fuese un celu, me lo aplico y a veces después de hidratante, pero eso es una vez al mes, que cuando me acuerdo, después de aplicármela, me gusta mucho, llevo ya bastante, bueno, me lo aplico poco, pero llevo meses usándolo, y habré usado donde tres meses, pues punto, quería hacer un mes y medio, pero no sé si lo estáis viendo, que iba por aquí, es una, me refiero, a ver si me explico, que no es líquido 100%, aunque lo veis viendo, no sé si lo veis, es como viscoso, me gusta mucho porque te aplica, yo creo que hago que me aplico unas gotitas en la frente, otras en lo que son las mejillas, nariz y barbilla, me lo extiendo, me lo voy dando como un masajito, y me lo voy hacia el cuello, después de ver que con los deditos voy dándome, y me gusta mucho, me deja la piel súper hidratada, y por la mañana cuando me levanto me la veo, súper lisa y súper suave, me encanta, es un producto que no es barato, problema principal creo que no es barato, y esto es cristal, es peligroso, pero la verdad que me gusta mucho, creo que merece la pena, si lo usas yo creo que a diario, por las noches o por la mañana, o incluso a dos veces, notaría muchísimo mejor la piel, pero como soy un desastre, y no lo hago, pues no se nota tanto, pero cuando llevo, vamos, mucho más suave, la noto mejor, yo no tengo la piel como he dicho, seca, pero si la parte de aquí de las mejillas, me noto como unas arruguitas que se marcan más cuando tengo recién limpias en hidratar, y con esto se nota muchísimo que desaparece, me encanta, lo recomiendo 100%, sé que es un producto que no es barato, pero creo que vale súper sonoro, y no se gasta en mucha cantidad, porque cuando, a mí me refiero, si tú te echas una gota de agua, a mí con tres gotas, me las para la frente, y me las para la nariz, y bajar para abajo me sobra, lo que pasa que yo voy dándome bien en la cara, y después con lo que hay, me va sobrando hacia el cuello, y lo veo estupendo, me gusta mucho, y os lo recomiendo la verdad, pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, no me enrollo más porque es que no paro de hablar, y si queréis algo más de un producto, recomendadme alguno que ustedes utilicéis y que veáis que voy a utilizar, decírmelo. Adiós.